Lo único que haces es decirme qué hacer o qué no hacer. ¿Tratas de volverme como tú? Es que no pienso ser igual que tú. Actúas igual que una niña. Y tú eres un monstruo. Eso es lo que eres. ¡Mérida! Jamás voy a ser como tú. ¡No, no basta! Moriría antes de ser como tú.